Las palmas arriba, las palmas arriba Suena para vos, los chavajanos amor Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad volvió a tu corazón Tan enamorada es Isabel El hombre que tú amabas ya tenía mi piel Siempre imaginabas el amor Transparente y tan sincero como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de ese hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Ay, sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Baila, baila, baila Las palmas arriba, las palmas arriba Suena para vos, los chavajanos amor Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad volvió a tu corazón Tan enamorada es Isabel El hombre que tú amabas El hombre que tú amabas ya tenía mi piel Siempre imaginabas el amor Transparente y tan sincero como vos Hoy tu corazón Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de ese hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Ay, sufre su corazón Ay, sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Baila, baila, baila Las palmas arriba, las palmas arriba Suena para vos, los chavajanos amor Subtitulado por TxK Subtitulado por TxK